Hola, buenos días, buenas tardes y básicamente bienvenidos, bienvenidos a todos los que están hoy compartiendo con nosotros en este primer evento que le hemos llamado Let's Talk About Analytics, de la analítica digital a la inteligencia de negocio. Mi nombre es Richard Johnson, yo soy director de Metriplica América y la verdad para mí es un placer poder compartir y hacer la introducción de lo que iremos viendo durante la mañana, durante las próximas horas, a través de una serie de presentaciones que hemos preparado como Metriplica y como Desideo, que en conjunto, tanto Metriplica como Desideo, hemos querido organizar como primer webinar, como primer evento en línea. A ver, a ver si me da la chance de poder compartir mi pantalla. Entiendo que sí. Perfecto, ahí vemos su pantalla, Richard. Ahí vemos tu pantalla, pero no te escuchamos. Ahí, perfecto. Claro, por error alguien me silenció, disculpas del caso. A ver, vamos a ir directo al grano. A ver, como ya les decía, mi nombre es Richard Johnson, director de Metriplica América y en este evento lo que pretendemos es poder compartirles, como ya les decía, ideas, tendencias, opiniones, experiencias, más que todo la trayectoria, tanto de la gente, la linda gente de Desideo, revista de Big Data y Analytics, ¿cierto? Que han tenido la gentileza de poder compartir con nosotros esta sesión y también un grupo de consultores de Metriplica. Metriplica es una consultora de analítica digital que nace con la intención de poder ayudar a nuestros clientes, organizaciones con canales y presencia digital a mejorar sus resultados de negocio a partir de los datos. Por lo tanto, este evento lo que persigue es poder marcar temáticas, poder marcar puntos de interés en esa línea. Y quisiera partir con una pequeña historia. Fíjense que en marzo del año 2016 hubo un evento en Corea, en Corea del Sur, en el cual se enfrentaron dos jugadores de Go, o Go, honestamente no sé si se pronuncia Go o Go, básicamente este juego de tablero chino, más de 2.500 años de antigüedad, que lo que pretende básicamente mediante estrategia, ¿cierto? Poder tener la mayor cantidad o posicionamiento de un tablero a partir de los jugadores. Lo interesante de este match en particular fue que se enfrentaron uno de los campeones de Go, Lee Sidor, si recuerdo bien su nombre, lo tengo aquí en mis apuntes, Lee Sidor, y AlphaGo, el programa de inteligencia artificial de Google. Lo interesante es que hasta esa fecha se creía que una máquina, una computadora, estaba a décadas de poder superar a un jugador, a un maestro de Go en la vida real. Y sucede que no solo Google ganó el match, el challenge match, el challenge match, perdón, sino que además se hizo famoso un movimiento en particular que se le llama el movimiento 37. El movimiento 37, básicamente correspondió a un movimiento que la inteligencia artificial de este AlphaGo de Google realizó, que fue tan incomprensible, tan raro, incluso para los comentaristas de televisión. A ver, estamos hablando de un evento que para el mundo asiático resultó ser básicamente un espectáculo o un evento masivo, ¿cierto? Estos canales de televisión los transmitieron en vivo, en YouTube había miles de personas viéndolo a través de Internet. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy, muy relevante, sobre todo para el mundo asiático. Y este famoso movimiento 37, realizado por AlphaGo, era tan extraño, tan raro dentro de lo que era lo tradicional en el juego, que, como ya les decía, los expertos y los mismos comentaristas de televisión decían, esto probablemente fue un error. Pero lo que realmente pasó es que AlphaGo, en ese movimiento 37, ya había ganado el juego, aunque nadie más lo sabía. Esta inteligencia artificial fue capaz de realizar un movimiento que incluso los humanos no pudieron comprenderlo en su momento, que finalmente lo terminaron comprendiendo muchos pasos y muchos movimientos. De hecho, tres horas más de juego. ¿Por qué es interesante este caso? Básicamente porque plantea desafíos no solo a organizaciones, no solo a los negocios, sino también, básicamente, a quienes hoy nos desempeñamos como analistas. No es para que nos muramos de miedo, ¿cierto? Pero obviamente da que pensar cuál va a ser el real valor que nosotros como analistas, como consultoras, como supuestos, ¿cierto? Supuestos expertos en la analítica, si detectamos que la inteligencia artificial está teniendo pasos agigantados, no solo en la captura, en el procesamiento de la data, sino en la interpretación y toma de acciones a partir de ella. Por lo tanto, quise contar un poco esta historia porque, en realidad, es un aspecto interesante de lo que hoy, en cuanto a avances de inteligencia artificial, vamos viendo a partir de distintas compañías y cómo éstas se están adoptando en los distintos negocios. Aquí tres ejemplos muy claros del día de hoy. IBM y su famoso IBM Watson, ¿cierto? Que ya está siendo parte de la integración en espacios públicos, en organizaciones, en organizaciones gubernamentales, por medio de la inteligencia artificial. Adobe, tuvimos la chance de conocer a Adobe Sensei, que es la plataforma de inteligencia artificial, específicamente de Adobe, que justamente, mediante algoritmos y justamente Machine Learning, lo que permite es poder dar nuevos pasos, perdón, en el uso de la integración y procesamiento de data. Y finalmente, ya en un aspecto un poco más pragmático, ¿cierto? En el día a día que tenemos con nuestros clientes, Google Analytics está continuamente sacando nuevas herramientas, utilizando inteligencia artificial, justamente para poder aprovechar y obtener insight de manera más sencilla, más ágil y más rápida. ¿Vale? Por lo tanto, en el fondo, lo que queremos plantear en este evento es justamente casos, experiencias, ideas, respecto a cómo la inteligencia artificial, el Big Data, la gestión de la información dentro de las compañías, pueden transformarse en activos de negocio que justamente no solo nos permitan poder sacar provecho, sino también plantear reorganizaciones u organizaciones dentro de nuestras compañías que estén preparadas para poder sacar el provecho, ¿cierto? Como tengo en pantalla, el programa plantea básicamente cuatro grandes presentaciones, ¿cierto? Y finalmente nos tomaremos la libertad, que les habla, y junto a David Boronat, cofundador y socio de Mechiplica, de poder compartir con ustedes lo que llamamos el cierre y conclusiones, es decir, una especie de resumen de ideas o algunos aspectos que nos hayan parecido, obviamente, relevantes de poder compartir con ustedes. Por lo tanto, el programa va a comenzar con una primera plática de Philip Newborn, fundador de Decideo, a quien, pues, ya agradezco también la posibilidad de compartir esta instancia en conjunto. Luego, Ana Fernández, querida colega de nuestro equipo Mechiplica en España, en Barcelona, que va a exponer básicamente su plática llamada Modelo de Atribución Basado en Negocios, un ejemplo de Big Data aplicado al marketing digital, que creo que les va a encantar. Es muy pragmática y muy enfocada a lo que hoy se puede, a partir de la data, hacer con un negocio, un canal digital como un sitio web. Luego, Alexander Ibarra, desde Buenos Aires, nos va a comentar la gestión de la información, el reto en un mundo cada vez más digital y con tecnologías que emergen rápidamente. Y finalmente, Data Democracy, Hell No, Idiocracy, la transparencia de la información dentro del negocio como ventaja competitiva de mi querido amigo y colega, Pablo Vincen, que está con nosotros acá en Ciudad de México. Así que, estimados, primero que todo, muchas gracias por participar. Recordarles un punto importante. En este programa, en este webinar, queremos incentivar la participación. Por lo tanto, en esta sección de GoToWebinar, en esta herramienta que estamos utilizando para la presentación, existe una sección que se llama Chat. Por favor, todas las preguntas que tengan, las pueden incluir en el chat, y finalizando cada una de las sesiones, nosotros podremos leerlas frente a todos, para que nuestros panelistas puedan responder las dudas que tengan. Perfecto. Por lo tanto, creo que cumplí los 10 minutos. Me porté bien. Me porté bien.